Y la que vamos a cantar ahora es re linda también. A mí, ¿sabés qué me gustaría pedirte? ¿Qué? Si querés, ¿viste esas frases que vos decís siempre, la que dijiste en los Martín Fierro? ¿Te acordás? Sí. ¿Cómo era? Que a la gente le va a encantar. Bueno, les quiero decir que muchas veces a las personas con una discapacidad o con un desafío le dicen, ay, pobrecitos, angelitos, especiales, capacidad diferente, retrasados, enfermos. Recuerden y grábense en sus cabezas. Especiales son las pizzas, capas y diferentes tienen los tuppers, genios en las lámparas, retrasados vienen los colectivos, enfermos en los hospitales, y angelitos en el cielo. Y nada más. Ahí está, para que les quede a todos. Muy bien, muy bien. Y la canción que vamos a cantar a continuación se llama como... Celebra la vida, y claro. Y eso es lo que vamos a hacer. Se acepta que canten y todo tipo de bailes. Así que, bailen con nosotros y canten con nosotros con esta canción que está buenísima y que la vamos a cantar con Ian. Celebra la vida. ¿Qué es lo que vinimos a hacer esta noche? Johnny, cuando quieras. Dice algo así. No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente lleva poca carga, nada te acerres porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que sea tu día no llegas a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida que nada se guarda, que todo te brinda celebra la vida, celebra la vida segundo a segundo Si alguien te engaña, al despierta quiero pon más bella de fuego y empieza de nuevo no dejes que caigan tus sueños al suelo que mientras más amas, más cerca está el cielo grita contra los sueños, contra la vencida que la llena es fuerte y la paz es vida celebra la vida, celebra la vida que nada se guarda, que todo te brinda celebra la vida, celebra la vida segundo a segundo No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de una mujer, dijo que te brinda celebra la vida, celebra la vida directa en la tierra, tu mejor semilla celebra la vida, celebra la vida que es mucho más bella cuando tú me miras celebra la vida, celebra la vida ¡Muchas gracias a todos! ¡Bravo Ian! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo Ian! ¡Bravo! ¡Bravo Ian! ¡Bravo! ¡Bravo Ian! ¡Gracias!